Estamos demasiado contentos porque después de tanto tiempo ustedes siguen ahí con nosotros y eso no tiene precio. Estuve muy emocionado con esta canción y quiero invitar a uno de los fundadores de este proyecto, de este gran proyecto, TECUPAE, Freddy Castillo, el compositor de Yo Haré, Luis Leal. De verdad que para mí es un honor interpretar esta canción que ha marcado los corazones de cada uno de nosotros, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica completa. Para todos ustedes, Yo Haré. ¡Y dame palma, Venezuela! ¡Pam! 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 Yo Haré el corazón que en busca de tu amor recoge el mar y el vino que hay en tu razón. Yo Haré mi libertad, no antes de soñar que un ángel con latidos recoja ya mi andar. Y te haré mi mariposa, mi luz. Yo te haré rosando mi dos y sabes tú por romper en pedacitos mi voz. Yo Haré que el vendaval, que corre por la vida, te more con tus besos, mi tiempo y mi verdad. Yo Haré que el corazón, que haya tu razón, que viva ya en tus sueños mi voz y mi canción. Y te haré mi mariposa, mi luz. Yo te haré rosando mi voz. Y sabes tú, como romper en pedacitos mi voz. Y cómo olvidar de nuevo al mar. Cómo dejar de suspirar. Cómo olvidar al mar. De las flores de tu cuerpo brille más. Hacia el sol. ¡Fraga y Mendy! ¡Ya! Y te haré mi mariposa, mi luz. Yo te haré rosando mi dos y sabes tú por romper en pedacitos mi voz. Y te haré mi mariposa, mi luz. Yo te haré rosando mi dos y sabes tú por romper en pedacitos mi voz. Te amo, Venezuela.